El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jaton, aseguró que en el país más del 60% del agua usada en agricultura es desperdiciada debido a los ineficientes sistemas de riego que existen. Jaton indicó además que la agricultura bajo riego garantiza la seguridad alimentaria del país y las exportaciones, ya que el 70% de la producción está sujeta a este sistema. Mientras que la Junta Central Electoral realizó un operativo manual de declaración tardía de nacimiento en la parroquia Santa Lucía de la Hacienda Estrella, ubicada en Santo Domingo Norte, para dar asistencia a casos de ciudadanos dominicanos que carecen de registro. El operativo fue organizado por la Unidad Central de Declaraciones Tardías de la Junta Central Electoral en coordinación con el padre José Agustín Ortiz y fueron asistidos 220 ciudadanos, de los cuales la Junta Recibió 43 expedientes de personas mayores de 16 años y uno menor de 16. En una noticia internacional, al menos 29 personas resultaron heridas después de que un coche se estrellara la noche de este domingo contra una multitud durante un evento de carreras celebrado en la localidad de Faven, Texas, Estados Unidos, informaron las autoridades locales. Más detalles de estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do 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 www.n.com.do